Y arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable, queda en el último lugar Buana, Noche de Luna al centro comanda, un cuerpo de ventaja sobre Olga Tañón, tercero Yo Soy Aquela, dos cuerpos y medio, a tres cuerpos corre Mono Totoy, cuarto por dentro Houston, más atrás Kipi de último lugar Buana, faltan para la meta 800 metros, Noche de Luna adelante, un cuerpo de ventaja, Olga Tañón viene en el segundo lugar, tercero Yo Soy Aquela, cuerpo y medio, cuarto Mono Totoy, pasando al segundo lugar, avanzando también por fuera Kipi, más atrás Houston, último Buana, faltan 600 metros para la meta, Noche de Luna adelante, avanza Yo Soy Aquela por fuera, en el tercer lugar Mono Totoy, más abierto Kipi, en el quinto lugar Olga Tañón, más atrás Houston y Buana, van a ingresar a la recta final, por dentro Noche de Luna, aparece Yo Soy Aquela al centro, tercero abierto Kipi, cuarto Mono Totoy, faltan 250 metros, Yo Soy Aquela adelante, Kipi está dos cuerpos, tercero Mono Totoy, cuarto Olga Tañón, faltan 120, Yo Soy Aquela, Kipi da cuerpo y medio, faltan 70, Yo Soy Aquela, Kipi está cuerpo y medio, Yo Soy Aquela adelante, segundo Kipi, ganó Yo Soy Aquela, luego Kipi, enseguida Houston junto a Olga Tañón, Buana Mono Totoy, Noche de Luna, y así llegaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!